¡Suscríbete al canal! No hay límites. Se puede desarrollar el T-Campus desde donde sea. De verdad, ha sido un éxito. Estoy contento por haber ganado. Es la segunda vez que gano, así que es como una experiencia que ya había vivido antes y sienta bien la verdad. Ya participé el año pasado con un amigo y este año decidí volver a participar con un solitario. Este año fue mi primera vez que he apuntado en T-Campus. Siempre escuchaba a la gente decir que están participando en T-Campus. Yo sabía que sería otra nueva experiencia y quería probarla. Tenía una meta y quería cumplirla. Me registré en Game Zone, en el juego Clash Royale. Bueno, es un tipo de juego que son cartas. Cartas de diferentes tipos de cartas que tienes que seleccionar. Por ejemplo, elegir una carta. Para elegir una carta se muestra en el juego y el rival a su vez también puede elegir la otra carta para contrarrestar la carta que has usado. Me apunté por la razón de que puedo ganar. Y si no gano, al menos la alegría interior está ahí. Hay que estar contento en lo que estás haciendo. Me siento muy bien, aliviado, feliz por haber ganado ese premio porque tanta gente quería ganar, pero había llegado. HitG está demostrando que no hay barreras y con el tema ese de COVID-19 creíamos que no iba a haber T-Campus. De repente vienen con la sorpresa que online. Me presenté a T-Campus en la sección de LabZone, específicamente en turismo. Mi proyecto tenía como nombre EGTour. EGTour es una aplicación web que tiene como función principal gestionar la logística de lo que es el turismo en Guinea Ecuatorial. Me di cuenta que para conseguir información de Guinea tenía que buscarlo en páginas anexas. Dije, ¿por qué no tener una página, una aplicación que se encargue de eso y que sea de un ecuato-guineano? Porque qué mejor que nosotros para vender nuestro propio producto que es nuestro país. Yo participé en la modalidad de industrias creativas. El proyecto va de una aplicación para gente con talento, artistas, creadores, inventores, donde poder publicar sus creaciones para darles más relevancia, más visibilidad y que la gente pueda disfrutar del talento que hay aquí en Guinea. Tenía confianza en mí mismo. Yo creía que iba a ganar hasta cierto momento. O sea, he contado con bastante suerte la verdad, pero sí que confiaba en mí mismo. Creía que podía ganar. Trivia Crack 2. Es un juego que pone a prueba tu conocimiento de deporte, arte, entretenimiento, historia. Luego te va haciendo preguntas. Tienes que estar respondiendo correctamente. Me presenté la modalidad de e-commerce y presenté una aplicación web cuyo nombre es Fentum, que quiere decir farmacia en tu mano. Desde Fentum consultas el producto, sabes a qué precio está y sabes si la farmacia está de guardia o no. Yo he pensado, si creo una plataforma igual, que funcione como una red social, donde cualquier cosa que el profesor haga con el estudiante, esta notificación llega al tutor. El tutor sabe la andadura de su niño durante el año escolar. O sea, él está al tanto de todo lo que su niño está haciendo. Me presenté la modalidad de GameZone. Me inscribí en el juego de Badland Roll para participar. Es un juego de, diría yo, estrategia. Es un juego de hogar. Soy dos jugadores. Tienes dos torres. Uno, cada uno defiende su torre para que el adversario no lo destruya. Me apunté en GameZone en tres juegos. En Ballast, en Ballast y en Boyard. He ganado Ballast. Es un juego que trata sobre batallas de tres series, de dos equipos, que en cada equipo hay tres jugadores. Ser ganador de T-Campus en este año, bueno, personalmente me ha dado mucha visibilidad como emprendedor, como joven emprendedor. Me gustaría agradecer a todos los que se han implicado en el proyecto. Hitge, el ministerio, las empresas que están apostando por la juventud de este país. No hay límites para el aprendizaje. Aplausos a Hitge por organizar esa edición tan buena. Solo inscríbete, ¿vale? Hay que superar ese miedo. Hay que enfrentarte a la adversidad y ver hasta dónde puedes llegar, dónde están tus límites. Que a medida que vas realizando proyectos, vas aprendiendo cosas nuevas, te sientes más capacitado en algo. Animo a la gente que en el próximo año que se registre más gente, así por además con deducciones. A pesar de lo que está pasando en el mundo, han podido organizar este evento y de verdad ha sido un éxito.